Llevo mucho tiempo pensando en tus labios Llevo tiempo pensando en todo tu mirar Llevo pensando que tú me haces daño Mucho tiempo aunque yo no lo quiera mirar Aunque perdóname, yo te ilusioné Hice demasiadas cosas que sé que fallé Yo no puedo ni pensarte lo que te lloré Yo quiero estar conmigo pero mátame Perdóname, llevo mucho tiempo pensándote Quisimos hacerlo más de una vez Otra noche baby que duermo sin ti Pero perdóname, llevo mucho tiempo pensándote Demasiado tiempo ilusionándote Otra noche baby que duermo sin ti Perdóname Te pido que me perdones y porfa no te vayas que me come Contigo haber tenido pero fallos a montones Con patillas de colores me vienen a la mente tus sudores Quisiera ser tu Face ID para así verte tú los días Desde que te conocí Supe que esos ojos mentían Ya que sin emborracharme y pierdo lucidez Fue pasado pisado y a pasadas las tres Me pintaste pajarito lo quisiste vender Y quiero que sigamos aunque me digas que Eh no, que no traigo nada bueno Que no nos entendemos Quien no sabe lo que hacer No quiere volver a vernos Pero Baby vamos a comernos Sé que no nos entendemos Yeah Pero dudo mucho que yo vuelva Perdóname Llevo mucho tiempo pensándote Quisimos hacerlo más de una vez Otra noche baby que duermo sin ti Pero perdóname Llevo mucho tiempo pensándote Demasiado tiempo ilusionándote Otra noche baby que duermo sin ti Perdóname Tantas luces de discoteca y tantos flashes Tantas veces que ya intentamos hacer las plazas Sigo escribiendo y borrando todos los mensajes Que algún día te escribí Borracho perdido buscando mi suerte Tus labios fueron mi mayor ponente Todos los días pensando en el siguiente Junte Que tendríamos que hacer los dos Mami solo los dos Pero mami perdóname Llevo mucho tiempo pensándote Demasiado tiempo ilusionándote Otra noche baby que duermo sin ti Perdóname Perdóname Llevo mucho tiempo pensándote Demasiado tiempo ilusionándote Otra noche baby que duermo sin ti Perdóname Hey perdóname Como joyco y azul once again